Chivito, Chivito, Patagonia, Argentina Chivito, 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 Chivito Chivito, 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 Chivito Tu amor era callado, solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Y contigo y sin ti A ver de tanto la verdad Vivo en la melancolía A saber que no eres mí Y siempre en mi mente estás Con falta de sinceridad Es cuestión de cobardía No es que siento gritaría Pero siempre te hago mal Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni cansarte de un dolor Dime que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo en mi corazón Te equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor era callado Solo por darte feliz Y esconderte vino a mi lado Y contigo Y contigo Y sin ti Y es que tengo en mi corazón Te equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí Y porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Y su amor era callado Solo por darte feliz Y es con él Vino a mi lado Y contigo Y contigo Si no me sentí Y no me sentí Y no me sentí Y no me sentí Gracias por ver el video.